De uno de nuestros titulares tiene que ver con acciones por parte de las fuerzas de seguridad han logrado desarticular estructuras que se dedican a la trata de personas. 30 personas fueron capturadas, entre ellas agentes de la Policía Nacional Civil. Más de 60 allanamientos fueron realizados por autoridades de seguridad en contra de personas señaladas de tráfico ilegal y trata de personas. Fueron dos operativos denominados Hacienda Río y Los Coloma, que dejaron como resultado 30 personas capturadas y el decomiso de dinero. En el caso Hacienda Río se realizaron allanamientos en las zonas 1, 3, 7, 9, 12, 17, 18 y 21 de la capital. En los municipios de Santa Catarina Pinula, San Pedro Ayampuc, Valencia, Chinautla, Misco y Villanueva. 15 civiles y 7 agentes de la Policía Nacional Civil fueron detenidos por integrar una estructura criminal dedicada al traslado de personas hacia Estados Unidos. Se les señala de los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de personas e incumplimiento de deberes. Recibían a los migrantes en puntos fronterizos con El Salvador y Honduras. Posteriormente los trasladaban a la frontera con México. Los agentes policiales colaboraban con la estructura a cambio de dinero, extremo que ya es investigado. Se logró la incautación de dinero, documentos y otros indicios que contribuirán al fortalecimiento de la investigación. Mientras tanto, la otra estructura desarticulada se denomina Los Coloma, señalada del delito de trata. Ocho personas fueron capturadas. Se determinó que operaban en el departamento de Guatemala y El Progreso. Todos fueron llevados a un juzgado competente para que solventen su situación legal. Ocho personas fueron capturadas.